Bienvenimos a este tema que ayer tratamos con el doctor Alfredo López a propósito de un decisorio del doctor López en referencia a la cuestión del cobro del impuesto a la ganancia sobre las jubilaciones. Quien ha impulsado esta acción frente al juzgado de López es el doctor Walter Herrán. Walter, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, Jacobo, ¿cómo estás? Buen día. Bien, bien, muy bien. Bueno, vos estás representando a un conjunto de personas, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente. En los últimos años hemos, más o menos, entre 10 y 11 demandas nuevas hemos iniciado por el tratando de declarar, obviamente en cada caso, la inconstitucionalidad del impuesto a la ganancia. Claro. Contanos un poquito cómo es la ley, por qué la ley llega a imponer y a considerar como criterio que una jubilación es una ganancia. Claro, el mayor problema que surge acá, Jacobo, es que estamos hablando de una ley del año 73, bien, la 20.628. ¿Qué pasó? En su momento, cuando se instauró, se instauró, se dijo que la jubilación era una ganancia de cuarta categoría, bien, junto con la pensión, el retiro, los subsidios. En ese momento, obviamente, no hubo un problema grande, ¿por qué? Porque las jubilaciones eran tan bajas, y el mínimo no imponible era tan elevado, que obviamente las jubilaciones no estaban alcanzadas nunca por el impuesto. Hoy, con la desvalorización de la moneda, el costo de vida, y otras circunstancias, hicieron que, como todos sabemos, casi todas las jubilaciones, pensiones, subsidios, están alcanzados por el impuesto. Bien. Y esto generó que, obviamente, se generaba un malestar. Bien. Estamos hablando de gente que, está bien, hay una gran diferencia. Hay gente que paga solamente 2.000 pesos, hay gente que paga 10.000 pesos, 20, 30, 40, obviamente, en base a sus ingresos. Entonces, lo que nosotros planteamos como puntos para evaluar, o para determinar la inconstitucionalidad del impuesto a las ganancias, bien, de la ley que determina el impuesto a las ganancias, las modificaciones, la resolución, bueno, de 2.437 y 2.008, es, primero, es que es una doble imposición. Es decir, que la persona que hoy está tributando como jubilado, ya tributó ganancias mientras percibían actividad. Bien. Después, no corresponde el pago de impuesto a las ganancias sobre la jubilación, simplemente porque la prestación previsional no es una renta ni es una ganancia, bien, es una contraprestación. Y ahí vamos al fallo García, al fallo RAN, como dijo el doctor López ayer, que yo escuché muy bien lo que había dicho, perfecto, que la Corte dijo que la jubilación era una devolución y no un ingreso. Dijo que la jubilación no era una ganancia, sino un débito que tiene la sociedad con el jubilado por gozar un beneficio cuando la capacidad laborativa disminuye o desaparece. Bien, entonces no es una ganancia, no corresponde el impuesto. Y además es que hay un principio, obviamente uno de los principios constitucionales que ampara la jubilación es el principio de integraridad. Es decir, que la jubilación tiene que ser suficiente para cubrir todas las necesidades que pueda tener la persona en todo su periodo de vida, no este periodo de vida nuevo que es la jubilación. Bueno, ahí si me permitís, Walter, ahí estamos frente a una fenomenal abstracción. Sí, sí, mira, hay algo que también planteó en el fallo de García y en el fallo de RAN también, en el fallo de Esteri. Que el sistema tributario no puede desentenderse del resto de ordenamiento jurídico, dice, y es verdad, no podemos, el sistema tributario no puede estar desentendido de cómo es la realidad de la vida. Y muchas veces nos preguntan si por perseguir más, si persigo más, persigo menos, si me descuentan más, si me descuentan menos, si tengo que ser discapacitado, nos han dicho, si tengo que tener alguna afección para iniciar el proceso. Siempre decimos lo mismo, que no interese al monto de descuento los saberes involucrados. El perjuicio está por el solo hecho de aplicar una norma que es inconstitucional. El fallo García lo dice claramente, el fallo RAN lo dice claramente. El tema de ser, de tener una afección o de lamentablemente tener algún tipo de incapacidad es solamente un agravante más, pero la vulnerabilidad que es lo que se evalúa está dada por el solo hecho del envejecimiento. ¿Se entiende? Eso es lo que determina la vulnerabilidad. La circunstancia de ser vulnerable es que tengo que afectar mayores recursos a cubrir mis necesidades de hoy, persona anciana. ¿Sí? Sí, sí, sí. Eso es lo que siempre tratamos con la doctora Bip, que es mi colega, que siempre le mando un beso grande, pobre, allá la interminaron quirúrgicamente, entonces no pudo hacer. Pero siempre tratamos de explicarle a nuestros clientes, tratamos de que la gente aparte se acerque con un colega. Ya sé, nosotros estamos predispuestos a cualquier consulta, lo que sea, pero existen varios colegas que pueden informar. Sí, sí, supongo yo que la gente en eso se va a mover y va a entender, porque me imagino que este fallo de López va a ser muy motivador. Sí, en el fallo, mirá, en el fallo de RAN específicamente, el fallo de RAN Jorge Montafip fue en cámara. O sea, estamos hablando de una instancia mayor, ¿sí? Claro. El fallo de García, aparte hay otros fallos. Otros fallos, está el fallo Cuesta, está el fallo García, el fallo Bonot, que son fallos de corte. Sí, ayer me decía, ya que vos nombraste dos veces, lo voy a decir, vos has representado entre otros a tu padre, a Jorge. Sí, exactamente. Querido amigo mío, querido amigo mío. Me decía ayer, alguien que pertenece a, o que viene de la misma institución, el Banco Provincia, que en Capital Federal hay como 2.000 casos parecidos a él. Es impresionante. Sí, 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 porque, a ver, como decía hoy, es una norma claramente que quedó desfasada, quedó completamente desfasada con la realidad. El impuesto a la ganancia alcanza, creo, a todos. Tenemos un caso en particular que el señor le están descontando impuesto a la ganancia sobre su jubilación y sobre la pensión. ¿Se entiende? O sea, es la verdad que ya excedió el límite de la realidad, perdón, delante. Por eso decimos que tiene que ir con la realidad de los hechos y cómo se está dando todo, ¿no? Obviamente. Claro, sí, sí, por supuesto. Bueno, en definitiva, una buena noticia, una luz de atención para muchísima gente y esperemos que en algún momento lleve a una corrección de fondo, ¿no? Sí, sí, bueno, la nueva resolución un poquito, intenta hacer esto, la modificación de la ley que llevó un poco los mínimos no imponibles. Pero es medio un chiste con esta inflación eso. Aparte, hoy todavía no se implementó. Claro. O sea, hipotéticamente a partir de mayo se iba a empezar a devolución, devoluciones de enero, pero todavía no hay algo efectivo. Entonces, nos han sucedido muchos expedientes que nos consultan, el mismo juzgado nos consulta si el nuevo decreto, nueva ley, ya repercutió en la jubilación de algún cliente nuestro. Y no, todavía... No, porque, a ver, es evidente que adentro de la estructura del Estado hay una puja por los recursos, porque tienen que liberar la cantidad de dinero enorme y todo indicaría que no está. Bueno, te agradezco, Walter, mucha suerte, gracias, buena jornada. Bueno, doctor Walter Herrán, y este tema realmente importante y puntual... ...